Bueno, hoy vamos a tomar una pequeña pausa de los juegos que como ustedes saben han sido parte o han tomado parte en los últimos videos de Nación Crypto Así que hoy vamos a hablar de parachains Vamos a hacer un overview de algunas parachains que suenan mucho por ahí Vamos a ver unas que de pronto no se ven tanto, no suenan tanto Y vamos a hablar también de cuáles son mis favoritas Así que si eso suena bien para ti, vamos a verlo Hola, yo soy Alex y bienvenido a un nuevo video de Nación Crypto Ustedes ya saben, esto no es asesoría financiera Y también recuerden, apoyar al canal con un like si encuentran valor en este contenido Entonces como les digo, vamos a hacer un overview, vamos a revisar muy muy rápido Cuáles son algunas de estas parachains que suenan mucho y les voy a compartir también cuáles son mis favoritas Bueno, lo primero que podemos empezar a ver Veamos, este fue el proceso de las parachains, como un resumen del proceso de las parachains pasada El primer batch de las 5 parachains pasadas en Kusama Acá ven unas gráficas y ya les muestro más o menos qué significa eso Vamos a ver por aquí Bueno, acá, esta es como la gráfica Vamos a ver si ampliamos esto un poquitico La gráfica del resumen de estas auctions de las parachains pasada Bueno, acá podemos ver que Karura simplemente aplastó al resto de contrincantes para competir por el primer slot en las parachains de Kusama Eso estaba como muy muy visto, ya podíamos estar viendo que eso venía y que iba a pasar Pero bueno, acá lo confirmó Lo que nos sigue confirmando es ese trabajo tan grande y tan fuerte que están realizando ese equipo de Karura y de Akala Espero que se hayan apuntado para el próximo Build Akala Ustedes saben que viene muy pronto Si no estoy mal es... Bueno, es en unos días Bueno, ¿quién siguió? Segundo fue Moonriver Acabamos DeFi mandando la parada Después sigue Shiden Después fue Bifrost Y después Kala Creo que ya después de ahí no pasar Ni Basilic, ni Robonomics, ni Alter Bueno Vamos a ver que podemos ver más por aquí Así como interesante Bueno, no Vamos a pasar esto porque creo que este video Sea más rápido Vamos a hablar de las parachains que vienen ahorita pronto El segundo batch de las parachains Acá podemos ver las fechas Acá está el schedule O como la agenda para estas fechas de las parachains Entonces, va a empezar en septiembre El primero de septiembre se abren las parachains Y bueno, el proceso de bidding o de puja por estas parachains Y vamos a ver quién va a llevarse la primera de este segundo batch No sé ustedes quién creen que se la va a llevar Déjenme en un comentario a ver quién creen que es el ganador Ya les digo yo quiénes suenan muy muy fuertes para este segundo batch O bueno, al menos cuáles son mis favoritos Después de eso Se cierra o se anuncia el ganador aquí el 8 de septiembre O sea, una semana después Y después de eso Inmediatamente se abre el séptimo, el octavo, el noveno Y el décimo action Para los cinco puestos totales Que conforman este segundo batch de parachains Bueno, ahorita sí empecemos a hablar de cuáles son mis favoritos Bueno, no solamente mis favoritos Sino algunos que suenan por ahí Pero bueno, antes de eso también Bien, vamos a mirar a quiénes piensa apoyar Dan Reiser Si no sé mal Dan Reiser Exacto En las parachains que se está diciendo Bueno, acá dice que su estrategia para apoyar el top de equipos Que tienen productos reales para la siguiente ronda De parachains en Kusama Van a ser así O simplemente así Alter Network Que son de Centrifuge Ustedes saben que Centrifuge es uno de esos equipos que Bueno, de esos proyectos que a mí personalmente me gustan mucho BSX BSX Finance Estos son los de Hydrax Y Calamari Network Que son de Manta Network Ya vamos a revisar un poquitico Qué hacen estos equipos también O cuáles son sus proyectos Que yo, la verdad, no conocía el de Calamari Pero bueno, vamos a ver Vamos a empezar con Uno que suena muy fuerte Que estuvo también en la pasada No la ganó Desafortunadamente Y bueno, desafortunadamente no Simplemente no la ganó Y vamos a tener la oportunidad de pronto apoyarlos esta vez Este es uno de mis equipos O de mis proyectos también favoritos Son los de Robonomics Y Robonomics en Kusama Se llama Mars Mars Se llaman los de Robonomics en Kusama Ustedes saben que Robonomics es todo acerca de IoT O Internet of Things El Internet de las cosas Que eso puede ser un mercado O es un mercado que está en pleno desarrollo Y seguramente va a crecer muchísimo En los próximos años Vayan, entren a la página Robonomics.network Kusama Slot Acá se van a encontrar esto O bueno, miramos acá Simplemente Robonomics.network Y ustedes pueden ver un poquito De todas las cosas que ellos hacen Y bueno Cómo en sí piensan funcionar Es un proyecto muy bueno Tiene un equipo muy muy fuerte Vienen trabajando hace muchos muchos años De hecho Ellos ya tienen un token Rodando sobre la red de Tyrion Y también había visto que Vamos a ver otra vez aquí Y había visto que ellos lo que piensan Vamos a hacer la retribución En el caso de Robonomics Para las personas que hagan el crowdloan con ellos Entonces por cada Kusama que se bloquee Por cada Kusama que se bloquee Ellos van a otorgar 3.5 Robonomics o XRT Y ellos dicen que esto es 1.5 veces más Profitable O que da más rentabilidad Que hacer simplemente el staking de Kusama En la really chain Entonces se ve muy muy interesante Robonomics creo que está en 20 dólares La última vez que lo vi XRT Robonomics Y bueno Interesantísimo aquí que Robonomics tiene un market cap todavía muy pequeño Creo que está como en los 20 millones de dólares Market cap 21 Bueno Casi 22 millones de dólares Todavía está muy pequeño ese market cap Definitivamente Este tiene un poquito más de profundidad Este proyecto tiene un poquito más de profundidad Con relación a los otros Que simplemente los vamos a ver por encimita Como para tener los nombres ahí ¿Por qué? Porque me gusta Me gusta mucho Acá hay otras cositas Entonces si quieren vengan acá Participen Revisen esto Y tenganlo en cuenta Para apoyar los equipos Si ustedes quieran apoyar Yo recuerdo No sé si Dan Dan Reviser Dijo acerca de Robonomics Bueno Entonces Él no piensa apoyar Robonomics Hasta donde vemos Ahora Hay otro proyecto Esto lo estoy sacando todo También de esta lista Entonces teníamos a Moonriver Que fue el último Y sigue Mars Que son los de Robonomics Ahorita dice este Que se llama Cross Shadow Cross Shadow Cross Shadow ¿Qué hacen ellos? Vamos a ver así Súper rápido Decentralized Cloud Bueno es un servicio Descentralizado Para storage O para Sí Para storage Para almacenamiento En la nube La verdad Este proyecto No lo he revisado Vamos a ver Si vemos algo interesante Acá Partnerships Este proyecto No lo he revisado yo Todo este tema De datos Puede ser muy Muy interesante Vayan Ya saben Cómo hacer El análisis De ellos Revisen los equipos Revisen cuáles son Los partnerships Quienes han creído En ellos Cómo está el tamaño De las redes sociales En fin Ahora Después Veíamos a Después veíamos A Sakura Y Sakura Son los mismos De Clover Clover Finance Ustedes no han visto Clover Finance Acá arriba Les voy a dejar un video En el cual Hablaba con el profesor De algunos proyectos Que iban a ser lanzados Y Clover Finance Fue uno de ellos En este video Entonces Si quieren saber Un poquito más De Sakura Que es lo que piensan hacer Vean ese video Donde hablamos de Clover Finance Que ustedes saben Está Todos los proyectos Que lanzan en Kusama Bueno Casi todos los proyectos Que lanzan en Kusama Son una prueba O como un No digamos un test O no digamos una prueba Es como Ese soldado Que va adelante Para intentar Ver Cómo van a funcionar Las cosas Y después lanzarlo En Polkadot Entonces Si quieren saber de esto Vean en el link El video de Clover Finance Ahora Segundo Subgame Subgame Gama Ahorita con toda esta Onda De los juegos NFTs Etcétera Ustedes saben que Esto puede ser Si Esto puede ser Una ola Que está Dando Hay mucho hype Alrededor de ella En este momento Pero es un mercado Grandísimo En el video pasado También hablábamos De qué tan grande Puede ser este mercado Y qué tanto potencial Puede haber En este mercado Si en ese mercado De los videojuegos Entonces Muy interesante No lo conocía Bueno no lo he visto En realidad No lo he realizado Vamos a ver Ellos Posiblemente Bueno ellos dicen Que ya se puede Contribuir A la Bueno Pero no tienen Ninguno todavía O sea De pronto Todavía no está abierto Tener en cuenta Todos estos equipos Muy muy rápido Van a empezar a anunciar En sus twitters Que bueno Sus cuentas de twitters Que ya están abiertas Las pujas Para empezar A contribuir En sus equipos Entonces No se lo van a querer perder Porque ellos por lo regular Están dando boosts Están dando incentivos A esas personas Que llegan de primero A apoyarlos 10% extra Un token extra Lo que sea Todo sirve Entonces Muy muy pendientes Vayan Síganlos en sus redes sociales Y pónganle en esa Esa campanita ahí Para que sepan Cuando ellos hablan Lo mismo que pueden hacer Con este video Dándole like al video Suscribiéndose Y dándole click a esa campanita Para que así Youtube siempre les avise Bueno Saben que es un mercado grandísimo Ellos lo que tienen Es una aplicación Para desarrollar Juegos Sobre Polkadot Sí Y pues Posiblemente Bueno Ahorita En la parachain de Kusama Entonces Vamos a seguir ¿Qué podemos ver acá? 12.000 seguidores No están tan grandes Y creo que ellos Sí participaron En la primera Subgame Ellos participaron En la primera Sí No ganaron Entonces Posiblemente Se van a presentar Ahorita En esta segunda Ahora Capron Capron Creo que ustedes Lo conocen también O han escuchado Hablar de él Que en Polkadot Se llama Apron Entonces Apron es Decentralized Infrastructure Service Network Bueno Entonces ¿Qué hace este equipo? Bueno Antes de ver eso ¿Qué hace este equipo? Tener en cuenta Que estos tokens Son diferentes A como son Los otros O la mayoría De los otros Y eso Lo hemos visto En otros Proyectos Diferentes Siempre es como Uno a diez Pasa en el caso De Akara Akala Y Karura Que Akala Tienen muchos más tokens Que Karura Diez veces más Que Karura Y bueno Otros por ahí Que no hemos Que no recuerdo En este momentico En este caso Capron Y Apron Van a tener exactamente El mismo ratio Uno a uno Y dicen que El token Va a ser el mismo Entonces Vamos a ver Que hacen ellos Ellos son una Red De infraestructura Descentralizada Para servicios En la nube O para servicios Sí O para Servidores Esto puede Ser algo así Como un Amazon Web Service Donde las personas Contratan Infraestructura En la nube Pero esto Va a ser una estructura Descentralizada Muy interesante Me gusta el proyecto No sé si va a participar En este En esta parachain En este crowdloan Pero me gusta Y yo sé que El equipo también Es muy muy fuerte Vamos a ver Que vemos por aquí Tengo esto todo listo Bueno Apron tiene Bastantes seguidores Bueno 37 mil Artigos Pues para hacer Un proyecto Que todavía No ha lanzado Centrifuge O Eilter Eilter Ustedes saben también Que este es uno De esos proyectos Que he venido siguiendo Por muchos años Que es Centrifuge Con sus Herramientas Ellos lo que están Pretendiendo hacer Es un tema De hacer un bridge Hacer un puente Entre las finanzas Tradicionales Y algo así Como DeFi Lo que ellos tienen En este momentico Funcionando Se llama Team Lake Que es Una plataforma Las personas Las personas pueden Así como conocemos Todos sus servicios De DeFi Pueden proveer Liquidez Pueden pulear Pero todo Basado O con colaterales De assets Del mundo real Como son Pueden ser Facturas Pueden ser Temas de hipoteca De casas Etcétera Entonces Muy interesante El concepto Me parece que puede ser Ampliamente Aceptado Ya que ellos Son muy muy regulados De hecho Ellos Tienen mucho problema Con las personas De Estados Unidos Y es como que No están aceptando En ese momentico Stake Desde personas De Estados Unidos O al menos Yo lo he intentado Lo intenté la vez pasada Y no pude Aportar Liquidez O no pude Si no pude Participar en el Crowdland De Alter La vez pasada Vamos a ver Si esta vez me dejan Ya veremos Que va a pasar Pero bueno Como les decía Acá está Team Lake Ese servicio Que le permite A usted Poder Participar En estos pools O en estos pools Y Todo esto Está colaterizado O está basado Con ases Del mundo real Pueden venir por acá Le pegan una chequeadita Y de verdad Que seguro Que les va a gustar Muy muy interesante Team Lake Y Centrifuge En el caso de Karura Bueno en el caso de Kusama Perdón Se llama Elter Ahora Este Henshiro No lo había revisado No lo había revisado Para nada Pero me ha gustado mucho Me gustó la página Me gusta Su estilo Muy Caótico Así como Bueno caótico No me gusta el estilo Me gusta Como el estilo Así como medio Japonés Los dibujos Son muy buenos Y eso siempre A mí me da Muy buena espina Cuando yo veo Un equipo Que se preocupa Por la parte visual Que tiene mucho cuidado Con Las Con deletrear Bien Correctamente Con Todos estos detalles Cuando veo un equipo Que le presta mucha atención A los detalles A mí me gusta el proyecto Prácticamente de inmediato Porque se ve que es alguien Que se está preocupando Por eso Cuando veo un equipo O una página Se ve como medio glitchy Que molesta Que no está perfecta Que no se ve muy bien Definitivamente De inmediato Se me sale de la cabeza Y como que no quiero Verlo más Entonces Ellos se ven muy interesantes También Ellos tienen todo un tema De DeFi Pero lo que me gusta De ellos Es que van a tener Creo Que por acá lo vi Bueno Por acá Dicen que va a ser Una plataforma De lending O sea Pool Crypto Lending Decentralized Stablecoins Synthetic Assets Spot Market Margin Trading Y Perpetuals Entonces Se ve muy interesante Me gusta mucho Creo que voy a Irme por este De pronto Con una cantidad Muy pequeña O Voy a revisar Mejor El equipo Y así Tomo una decisión De pronto Un poquito más Para esta Pero seguro Me gustó mucho Me gustó Lo que les digo Se ve muy bien Y me gusta El mercado En el que está El mercado De los derivados De trading Es gigantesco Por ahí hice un video Una vez Hablando de ese Tamaño De ese mercado Así que Es muy muy grande Entonces El potencial Es grandísimo También Vamos a ver Ahorita vamos a revisar Las que dice Dan Reaser Reaser Vamos a ver Él decía Que Calamari Calamari Son los de Manta Network Y vamos a revisar Que hacen ellos Porque no lo he visto Bueno Me imagino que tengo Que ir a revisar Los de Manta Manta Que hacen Ellos están Creando Una Están creando Una red De privacidad Interoperable Para el ecosistema De Polkad Definitivamente Muy muy necesitado Y al ver Que Sus inversores O sus Backers Son estos Backers Que muchos de nosotros Ya los conocemos Vamos por acá MultiChain Capital AU21 Origin Capital GemBlock Capital Bueno Acá hay unos Fondos de inversión Muy grandes Que siempre Siempre Hablan Muy bien O muy mal De un proyecto Acá dice Partners Pues me imagino Que son como Partners de usabilidad O de Están trabajando En algo juntos Y Bueno Si Dan Reaser De una vez Les gusta Está hablando De ellos Posiblemente Él ya ha hecho Su Research Ya ha empezado A buscar Ya los conoce Personalmente Tal vez Entonces Es un voto De confianza Para un proyecto Como este Téngalo en cuenta A mí me parece Que el tema De la privacidad Va a ser también Fundamental Muchas veces Como que No lo revisamos Mucho No lo miramos Mucho Pero seguro Seguro Que va a ser Muy muy importante En los años que vienen Ahora El segundo Que le estaba mencionando Era el de Hydrax Que es BSX Finance Vamos a ver Que hacen ellos Funcionalidad De liquidity For all crypto assets Build open neutral Autonomous protocol For liquidity Become the solution That enables Global finance Of this century Yo creo que ellos Serán algo así Como un indexer De liquidez Para diferentes Diferentes mercados Creo que ya He hablado Algunas veces De proyectos Como estos Uno de esos proyectos Que De los que hablé Del canal Que era algo así Como estos Puede ser Wood trade Que ya están sacando Otro tipo De productos Para En cara Pues como al usuario Pero por lo regular Estos proyectos Que hablan de esto Trabajan en el background O en el backend Simplemente Siendo como un indexer O un Recopilador De todas Estas informaciones Y de todos Estos recursos Para que los otros Que están en el front Tengan la liquidez Entonces Creo que debe ser esto No lo he revisado Acá estamos viendo Así por encimita Simplemente había sacado Las páginas Las tenía listas Pero no lo había revisado ¿Qué más vemos aquí? Para Chains en Kusama Que se ven interesantes Me mencionaron Kill Protocol Kill Protocol Yo no lo había visto Tampoco Pero sé que Ya lo había visto Por ahí Nunca lo había revisado Acá estaba viendo Este videíto Y hablaban De datos Los datos personales Que siempre Resultan siendo Hackeados O que resultan Sí Que resultan En grandes corporaciones Que terminan teniendo Todo el poder De este data O estos datos personales Que les permite Convertirse en monopolios Entonces Ellos están hablando De privacidad De esos datos personales Creando una red Distribuida Y privada Descentralizada También Sobre Blockchain Que es compatible Con Bueno Substrate Compatible con diferentes Blockchains Por lo que es Interoperable También muy interesante Me parece que Las personas Como les decía ahorita Con el tema De la privacidad No le ponen mucha atención A esto Pero seguro Que en los años Que vienen Así va a ser Las personas Van a empezar A ponerle más atención A este tipo de cosas Porque se van a dar cuenta Que sus datos O su información Es valiosa Y pueden verse beneficiados Cuando le ponen atención A esto Y pueden empezar A monetizar Ellos también tienen Un servicio Que les va a permitir Monetizar Toda esta información De hecho por ahí Hace poquito No tiene nada que ver Con Parachains Pero hace poquito Se lanzó un proyecto Que se llama Serious Y la verdad Lo vi muy tarde Pero también se veía Muy muy interesante Ellos crearon Un dispositivo Que permite hacer Exactamente esto Que conecta Todos los dispositivos En su casa Digamos Todas estas casas Con Muchos dispositivos Conectados a internet Que generan datos Y este dispositivo Está listo Y vende Todos sus datos Recomendado Que lo revisen por ahí No lo he visto Muy a profundidad Pero se ve muy bueno Se llama Serious Si Bueno C-I-R-U-S Nada que ver Con Parachains Simplemente Me acordé Cuando vi esto Y bueno No sé Sora Sora Yo sé que Muchas personas Les gusta muchísimo A mí también Nunca pude comprar Soy un dejado Del tren de Sora Pero bueno Siempre vienen Más oportunidades nuevas No sé si van a participar Esta vez Porque no habían participado La vez pasada Pero creo que Ellos van a hacer Creo que van a participar O al menos Alguien en el canal De Telegram Bueno De Twitter Me estaba recomendando Que Sora Era una de esas Parachains A las que había que ponerle cuidado Yo creo que Eso es lo que les quería mostrar Recuerden Las fechas Viene Empiezan ahorita En el primero de septiembre Pero seguramente Esta semana Que viene Antes del primero de septiembre Los equipos Van a empezar a anunciar Que se abre La forma Para empezar A bloquear Los Kusama Con ellos Entonces les recomiendo Que busquen Cuál es el que les gusta más Vayan Denle un click A esa campanita De ellos Para que estén pendientes Y así poder llegar De primeritos Y poder bloquear Esos Kusama Con ellos Para tener un poquito más De booster Ahí extra Entonces Eso es todo Lo que les quería compartir hoy Un breve descanso De estos juegos O de estos videos De juegos Pero seguro que vienen más Porque esto No piensa acabarse En un momento Ahorita pronto Entonces listo Recuerden apoyar al canal Con like Suscribirse Para así no perderse Más videos como estos Y nos vemos En el próximo video Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!